Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir afirma que están trabajando con familiares víctimas de femicidio con atenciones psicológicas, afirma Marta Flores, representante de dicha organización. Donde tenemos encuentros terapéuticos con ellas mes a mes, donde no hay una atención especializada por parte del Estado hacia esos niños. Realmente esta es una catástrofe que deja donde los niños tienen que aprender a vivir con un familiar que no es su mamá. Flores anunció que lanzarán una campaña bajo el lema quitarte la máscara contra la violencia. Y la vamos a lanzar a través de Facebook, donde quitarme la máscara, encontré la violencia, es hasta dónde estamos viendo la violencia, cómo la violencia nos está afectando y que no vemos más allá. Entonces es quitar esa máscara y también hacer algo sobre esa situación que está afectando, que día a día aumenta en este país. Mujeres Católicas contabiliza más de 485 huérfanos desde el 2014. A la fecha se registran 53 femicidios. Noticias 12, Darlene Tellez.